En una entrevista, Luisa González, candidata a la presidencia, hizo una declaración audaz sobre sus planes para abordar los desafíos en el sistema de salud en caso de ser electa presidenta de la nación. González destacó que durante los primeros 100 días de su gobierno priorizará el abastecimiento de medicinas tanto para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como para el Ministerio de Salud, además de impulsar la contratación de personal sanitario. ¿Cómo destrozaron todo el sistema educativo y el de salud también? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es en los primeros 100 días de mi gobierno el abastecimiento de medicinas primero, ¿sí? Eso tiene un costo aproximado de 200 millones de dólares, medicinas tanto al IES como para el Ministerio de Salud Pública. Hay una subejecución presupuestaria, les repito, mil, más de mil cien millones de dólares. Bueno, hay que adquirir las medicinas. Cerca de 400 medicamentos son del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Esos medicamentos es lo primero que vamos a adquirir. Hay dispositivos e insumos para la atención en cirugías y demás. Son 110 millones que voy a invertir en eso. Y aparte, la contratación de dos mil personas de sanitario, ¿no? Personal sanitario que son enfermeras, técnicos, médicos, dos mil. Para ir cubriendo la brecha, ¿no? Adicionalmente, el nombramiento definitivo al personal de salud que está trabajando. Son 20 mil nombramientos definitivos que voy a ya otorgar desde el Ministerio de Salud. Esto es de las primeras medidas, pero también vamos a poner a funcionar los quirófanos a nivel nacional, tanto en el Ministerio de Salud como en la en el IES. Que los quirófanos estén funcionando, arreglarlos, que haya que arreglarlos, y que atiendan en horarios extendidos, fines de semana, para poder garantizar la vida de la gente, las cirugías represadas, atenderlas y reducir tiempos de espera. Esto tiene un costo aproximado de seis millones de dólares. Los fondos están. Lo que no hay es la voluntad política de atender a la población. Y es que el abastecimiento de medicinas, una prioridad clave. González subrayó la urgente necesidad de garantizar el acceso constante a medicamentos esenciales para la población ecuatoriana. Durante su discurso afirmó que su administración tomará medidas inmediatas para mejorar el suministro de medicinas, lo que beneficiará a los pacientes en todo el país y permitirá a los centros de atención médica proporcionar un mejor servicio. La candidata no proporcionó detalles específicos sobre cómo llevaría a cabo este compromiso, pero destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno, la industria farmacéutica y los organismos de salud para abordar eficazmente este problema. Esta medida busca abordar la escasez de personal sanitario que ha afectado a muchas regiones de Ecuador, especialmente en momentos críticos como la pandemia. En conclusión, la promesa de González de abastecer de medicinas y contratar personal sanitario será seguida de cerca por los votantes y la comunidad médica, quienes esperan que se traduzca en una atención médica de mayor calidad y acceso más amplio a servicios de salud esenciales en el Ecuador. ¡Gracias!